bueno gente de youtube como están espero que estén muy bien porque yo soy este chicos y hoy estamos en una nueva serie la verdad es survival con mods y es hardcore chicos los hardcore es lo que más tenía miedo de hacer esta serie ya que bueno si muero puedo estar en el episodio 3 y morirme y la serie se va a la puta ya que si muero se termina todo porque bueno se termina nada lo que le quería decir esto que que bueno ya ahora los vídeos van a ser martes y jueves y posiblemente los sábados que bueno digo posiblemente los sábados porque como les digo no voy a poder subir todos los sábados vídeos puedan van a ser una vez cada dos semanas los sábados no sé qué tipo de vídeo voy a subir tal vez siga subiendo vídeos normalmente o sea como esta serie o no sea algún otro juego que tenga preparado que estoy grabando bastantes vídeos para ya tener preparado editarlo y esperar que sea martes o jueves o sábado no y poder pues ya les digo poder poder grabarlo miren tenemos también el dama que indique todo algo sí que nos dice la vida de nuestro de la persona que estamos apuntando no por ejemplo andados bien la verdad son gemelas el nombre a su bibliotecarias aunque intercambiar a ver tú yo creo que esto también no bueno mira tú eres peor lo lulo bien al menos se me regenera pero bueno al menos se me regenera lo importante no estas hechos les quiero decir que la voy a hacer solo o sea solo ya que bueno quiero probar mi sobrevivencia con mods a ver qué tan bueno soy con mods y sobreviviendo en hardcore porque bueno para los que no sepan en hardcore si te creas un mundo en hardcore si mueres no vuelves a aparecer nunca o sea el mapa se borra o no sé no algo así no sólo fue como 23 veces a hardcore no me acuerdo mucho de eso porque bueno fue fue hace tiempo eso fue en hardcore le quiero decir que la semilla no sé cuál es o sea puso una semilla y aparecía cerca de la aldea y me subí pues ahí arriba para hacer la épica presentación vamos a hacer bastantes palitos yo soy una de las personas que habla de estupideces bien lo bueno de esto es que hay gente o sea hay guardianes o sea que puse el modeste de comenzar live algo así y ahí como guardianes no y bueno y eso no puede salvar un poquito un poquito porque no creo que no salve demasiado comida que me estuvo sería bastante feliz morir por de hambre verdad o sea no 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 cabe en mi cabeza morir de hambre a ver esto es para apuñalar o no se puede lanzar perfecto pues también un guardian 3 lo tenemos aquí en un chiste qué buenas bromas jajaja aquí presente para decirles no no digan que sigan no he terminado la frase estoy aquí para decirles que bueno empieza esta serie de sobrevivencia o pasamos la primera noche y les quiero agradecer por qué es que hacen con la cabeza y huir aquí qué bueno lo ha pasado la primera noche chicos está bastante bien sí bueno sí es que les pegaría pero me moriría y no quiero morir bien chicos ahora donde encontremos pues nuestro lugar para hacernos nuestra casita que estoy pensando en hacerla por ahí o pues como ahí es un lugar peligroso porque es un lugar peligroso porque en la nieve bien yo por ahí no voy a ir va a servir esas camitas o ladrones ahora es ya les digo que chicos para lo único que me va a servir la cama en esta serie para dormir en bien bien creo que sí 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 está este modo que cuando rompes las semillas que pueden salir distintos tipos de semillas o sino una zanahoria una papa o cualquier cosa semillas de calabaza y como eran chicos esto es lo que bueno tengo la idea un castillo de levantarlo para arriba y puedes poner algunas torres por el costado y luego bueno tener una idea de descubrir un poco el castillo no ya me refiero a cubrir la aldea eso pero bueno yo creo que por el primer episodio está bastante bien ya tenemos bastante minerales tenemos hasta oro bastante minerales sólo tenemos oro pero bueno este es el primer comienzo en la verdad fue un poco fail bueno un poco fácil porque no hemos podido hacer mucho pero bueno también un poco corto lo lamento el siguiente episodio va a ser un poco más largo porque vamos a construir la casa eso sí en cámara rápida o cortes etcétera y bueno nos vemos hasta el próximo vídeo hasta la próxima adiós